El acogimiento familiar es una medida que tiene el sistema de protección para que aquellos niños que no pueden permanecer con su familia por situaciones graves de problemas de la familia para poder atenderle, entonces se le busca una familia alternativa. Cuesta, como cuando tienes hijos, una dedicación, pero como tienes hijos biológicos, tienes que hacer la cena. Cuando tienes un hijo tampoco sabes qué te va a pasar ni qué no. Es muy importante saber que es una solución temporal a la falta de atención de un niño en el ámbito de su propia familia. Son unos niños que se adaptan enseguida, se acoplan a la familia genial. Necesitan cariño y les viene muy bien y tendría que apuntarse a mucha más gente porque te llevas más cosas positivas que negativas. Entre 70 y 80 niños aproximadamente que podrían beneficiarse de un acogimiento familiar para los cuales estamos buscando familias. Nosotros tenemos a un crío que nos han dado una acogida y a mi cuñada la han dado la hermana, entonces van a seguir viéndose teniendo trato. La recomendación es que se dirijan a las oficinas de Cruz Roja en todas las provincias. Existen profesionales que le van a atender, le van a responder a sus dudas y nadie debe quedarse con la duda. Pasas unas pruebas a ver si eres una familia idónea, si tienes una casa, una situación económica que puedes mantener a un niño. Y luego después seguís con la preparación. Una vez al mes tenemos unos cursos, nos reunimos con otras familias que vienen muy bien porque cada uno nos contamos nuestras penas, nuestros problemas, nos ayudamos unos a otros. Hacemos un poco de terapia de grupo. Recibes una pequeña ayuda económica y aparte Cruz Roja nos ayuda, pues tienen psicólogo, nos dan unos cursos todos los meses. El acogimiento familiar es una gran oportunidad que se proporciona a los niños que deben abandonar su hogar, una oportunidad de no romper con esa vida familiar que han llevado hasta entonces, seguir teniendo experiencias muy positivas de vida en familia. Que se tienen que apuntar porque van a recibir mucho más de lo que van a dar ellos. Es mucho más gratificante del sacrificio que tienes que ejercer tú. Me gustaría que la gente por lo menos lo intentase. Es muy gratificante verles cómo van evolucionando, cómo van cambiando y pensar que un poquitito de ese cambio, de esa evolución tan favorable es gracias a ti, pues es muy gratificante. Aunque bueno, la mayoría es por ellos o que son los campeones. Gracias por ver el video.